En el primer tiempo Peñarol no llegó ni una sola vez al arco de plaza, una pelota que parece pesar demasiado a los jugadores carboneros que siguen sin poder ganar. No se pudo ganar, el plantel está dolido, pero no nos podemos quedar lamentando porque esto sigue y hay nueve fechas más por jugar y tenemos que salir a ganar como sea. ¿Ya ha perdido el campeonato Peñarol? Matemáticamente se puede, nosotros nunca vamos a bajar los brazos, mientras tengamos chance vamos a buscar eso. ¿Espaldan el bolilla? ¿Bancan al técnico? Creo que esto no tiene nada que ver con el bolilla, creo que es culpa de todos, creo que el técnico juega su papel y después los jugadores tienen que defender adentro de la cancha y creo que hoy lo hicimos y no entró. En el minuto 49 del segundo tiempo Peñarol tuvo la situación más clara de gol en el penal a Nicolás Dible, que tras una tenue ejecución del colombiano Miguel Murillo, terminó en las manos de Kevin Dawson. El guardameta de Plaza Colonia fue la figura del partido. Y bueno, palpitaba que había mucha presión en ese penal, era una pelota que podía pesar mucho y justo cuando él llega a patear, por instinto nomás decidí tirarme la derecha y bueno, gracias a Dios lo pude atajar y me quedé ahí, no di rebote ni nada. El técnico de Peñarol, Jorge Polilla da Silva, se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Por su parte, Leonel Rocco, técnico de Plaza Colonia, se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo. Le propusimos a los jugadores jugar de esta manera, estudiamos a Peñarol y creemos que esta es la mejor manera de tratar de contrarrestar lo que había hecho en partidos anteriores. Los convencimos a ellos, porque si vos no convencés a los jugadores, no podés lograr nada. Los convencimos, estuvieron de acuerdo, los trabajamos martes, miércoles, jueves, se nos iba cayendo a un jugador, pero poníamos otro. Y bueno, de esa manera creo que hoy teníamos una energía muy especial para jugar este partido. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.